Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 21 de noviembre del 2023 Programa número 39 de Sin Límites edición 2023 Por supuesto, un tema de la semana, habemos presidente después de un año agotador de elecciones Bueno, por fin la República Argentina tiene un nuevo presidente que va a asumir el día de diciembre Se llama Javier Milei, todos vivimos una jornada el día domingo Este no antelarga, larga después de mucho tiempo que venimos Pero bueno, vamos a ver el análisis de esto, con una muy buena participación, 76% Muchos decían de que iba a haber poca gente, que había cierta decepción Que muchos de los dos candidatos que habían llegado a gran parte de la gente no lo conformaban De que el feriado largo iba a conspirar contra esto También se hicieron algunos pronósticos del voto en blanco que iba a ser altísimo La realidad que la cifra tuvo fue el 1.55, no llegaron a 500.000 votos en blanco No fue para nada representativo, evidentemente la gente fue y fue a dar un voto en positivo En esta vez tenemos que decir que acertaron las encuestas Usted me podrá decir, bueno, pero no en la cantidad, que fue más de lo que pronosticaban Pero hubo muchas encuestadoras que entre 3 y 7 puntos daban ganador a Javier Milei Es más, la mayoría daba ganador a Javier Milei Y me parece que en este caso tenemos que decir que las encuestadoras han estado, digamos Reitero, 11.5 fue sorpresivo, para muchos el 11.5 es sorpresivo Pero la realidad indicó que, bueno, esta vez por lo menos estuvo Las encuestas estuvieron al tanto de lo que más o menos pasó De nada sirvió la campaña del miedo Yo creo que nunca los argentinos hemos vivido una campaña con estas características Hemos visto un uso obsceno de los recursos públicos Algunos dicen lindante con lo delictual Yo creo que totalmente dentro del marco del delito Se ha usado plata de una manera absolutamente irregular Lo que se hizo pasó por arriba todo tipo de normativa Inclusive la veda electoral, se hicieron muchos anuncios, créditos de ANSES Cosas que no se podrían haber hecho dentro del marco de la veda Nada interesó, digamos Acá hubo una grosera manera de un ministro de Economía De usar los fondos del Estado para hacer una campaña política Nada de esto terminó sirviendo Y una campaña muy fuerte del miedo Fíjese que el origen de toda la campaña O sea, el eje principal de la campaña Tuvo en esto La campaña de Sergio Massa fue, tal vez desde lo estético, la publicidad La más prolija de todas O sea, fue una buena campaña Fue la más prolija también en el sentido que nadie habló O sea, hablaba Sergio Massa, todos mudos Con Javier Milei no pasaba esto De repente había gente que no tenía que hablar Le pasó con Lemoyne, le pasó con Mondino Que dijeron cosas que terminaban enturbiando la campaña política Fue muy desprolija la de Javier Milei, digamos La de Massa fue toda prolija Se perdió porque había una decisión absolutamente definitiva No es cierto, de la gente de salir de esto De votar en contra de esto De decir basta a esto, digamos No hay que buscarle mucha vuelta al tema No sirvió de nada toda la utilización de recursos Y nada Por eso la pregunta ley, ¿qué pasó? Es la pregunta que se hacía mucho Y me parece que la respuesta es Hasta le diría que sencilla, digamos Hay que buscarla en un solo lugar Que creo que es el hartazgo de la gente O sea, la gente dijo basta No le importó Usted le podrá decir a la gente Bueno, era el salto lo desconocido Javier Milei no tiene estructura política Usted puede explicar lo que quiera La realidad es que la gente decía No quiero más esto que pasó La gente le dijo no a una forma de hacer política Una forma de dirigir la política Le dijo no a la corrupción, a la impunidad Póngale el título que usted quiera Fue una manera distinta del váyanse todo Que no queda ni uno más Bueno, si lo quiere analizar de esta manera está Pero la realidad es que el fenómeno El fenómeno Milei entró en forma transversal Es un fenómeno que entró en la villa Y entró en los country O sea, es una cuestión rarísima si usted quiere verla Mucha gente humilde No es que acá la gente receptora de un plan No, esto lo tenemos cautivo No había cautivo nadie No sé si usted se dio cuenta ese día El día de la elección La cantidad de gente que se movía a pie Que iba, había muy pocos remises Claro, no había estructura dando vuelta con fuerza Acá en Jujuy por lo menos Pero sin embargo había mucha gente movilizándose sola Cuando pasó esto, con todo empezamos a confirmar Decir, algo está pasando Había un aire de cambio Que se respiraba desde la mañana temprana O se empezaba a respirar Sin duda también ayudó el acuerdo Macri-Burlitz-Milei Sin duda O sea, Javier Milei tiene una primera elección Donde gana, donde se instala fuertemente Pero gana por poco Todos quedan ahí en casi un empate técnico Dos puntos y medio, dos puntos veinte Ahí quedan los tres Después viene una segunda elección Donde se posiciona Sergio Massa Donde adquieren mucho ímpetu Muchas fuerzas Y bueno, acá está, parecía Treinta y seis por ciento Milei no solamente Ni siquiera logra sostener Los treinta y un puntos que había sacado Baja un poco Quedan menos de treinta Ahí se abre otra expectativa distinta Muchos empiezan a ver otra cosa Junto por el cambio Que era bastante más abajo Pero la realidad que después viene La última campaña El último espaldarazo En este marco El acuerdo que hace absolutamente Macri Y Patricia Bullrich con Milei Bueno, pacto de Acasuso que le llaman Tuvo efecto electoral Bueno, le garantizó que los votos de Patricia Bullrich Venían para acá Le garantizó eso Pero a su vez también Cuando uno analiza Muchos votos de la RETA Y muchos votos del radicalismo Analice la situación Se va a dar cuenta Hay muchos radicales que votaron por Javier Milei Pasa en Jujuy Jujuy Javier Milei sacó 60% de los votos Un poco más Y esto forma parte Gran parte del radicalismo También puso el voto en Javier Milei Digamos, ¿sí? Así que fue una cuestión Le diría que transversal Muy fuerte Ganó en 21 provincias Sacando Buenos Aires Santiago Lesteros y Formosa Ganó en 21 provincias Y en Buenos Aires Pierde, pero pierde Por un punto y pico La realidad es que ¿Qué decían las huestes de Sergio Massa? Había que hacer una muy buena elección En el norte Fortificarse en el norte Había que hacer una muy buena elección En Buenos Aires Buenos Aires Tendría que No tenía que Mi ley que saca más de un 35-34% O sea, Massa tenía que ser 65-36% Para solidificar una buena base Donde ir a pelear No lo pudo hacer en Buenos Aires Fue un punto y medio Salvo Santiago Lesteros Perdió en todo el norte O sea, el norte que pensaban Que podía ser una plataforma Perdió Perdió el peronismo en Tucumán O sea, fue catastrófico Y los lugares donde ganaba Volgadamente Como pasó en Santiago del Estero Antes Ahora tuvo un triunfo Mucho más ajustado Y los lugares donde Perdía el kirchnerismo Con dureza Ahora perdió Con mucha más dureza Córdoba 75-25 Mendoza Santa Fe Fueron derrotas Tremendas Digamos Que solidificaron Lo que termina En 11.5% A favor de Javier Milei ¿Sí? Algunos comentarios Que tienen que ver Con el día Del acto electoral Se volvió a confirmar algo Yo no sé por qué Lo hacen sinceramente Es la tercera vez Que fracasa Y es la tercera vez Que puede llegar No termina en un papelón Porque el resultado electoral Es holgado Por eso no termina en un papelón Pero ese tema De negarse a dar los resultados Hasta último momento No se entiende Pasó como en la elección anterior ¿Sí? En la elección anterior La RETA La felicitaba Patricia Burri Por haber ganado la interna Pero no teníamos Ningún número oficial Ahora hemos llegado A tener un Sergio Massa Que convocó ¿No es cierto? A una conferencia de prensa Reconoció la derrota Confesó que ya Lo había felicitado A Javier Milei Y no había Un número oficial O sea ¿Cómo puede ser posible Que sin un dato oficial Ya estén reconociendo La derrota Y dando por terminada La elección ¿Qué sentido tiene Lo que hace La justicia electoral Guardando los resultados Hasta tener ¿Cuánto? El 85% ¿Qué sentido tiene? ¿Qué pasa Si la elección es pareja ¿Quién me saca a mí La duda Respecto de que No han demorado Todo esto Para acomodar Algunas urnas ¿Cómo se hace Para sacar nuestras dudas? O sea Realmente no se entiende ¿Cómo puede ser posible Que los competidores Den por terminada La elección Y nosotros no tengamos Ni un número oficial? Lo digo como periodista ¿No? ¿Sabes lo difícil que es Llevar adelante Una transmisión Hablar de todo esto No tengas ningún número Y vos estás escuchando Los festejos En el ámbito de Javier Millet Ya todo festejaba Las caras largas De Masa y compañía Te decían todo Sin embargo No había ningún número Después de los festejos Ya directamente En la conferencia de prensa Dieron por terminado Masa de ahí se retiró Al rato No había resultado oficial Un poco más Estábamos hablando Del pedido de licencia De Masa ¿Qué sentido tiene? Sinceramente No lo entiendo La verdad Parece un capricho Pero un capricho Que en algún momento Puede terminar mal Porque si hay una elección ajustada Puede terminar mal No tenga duda de eso Hoy arrancó la transición Alberto Fernández Con Javier Millet Se reunieron En la En la Quinta de Olivo La realidad Que se iban a reunir Ayer Ayer Hubo algunas Iras y vueltas Medio raras Decían que Javier Millet No quería reunirse Querían ir a un lugar neutral Me pareció un despropósito Por parte de Javier Millet Y después Desmintieron esto Dijeron No La realidad Que estaban esperando A ver qué decía Masa Una cosa es reunirse Con Alberto Fernández Si Masa realmente Pedió licencia Que era una renuncia Encubierta Otra cosa era reunirse Con Alberto Fernández Con un gobierno Que más allá De que no existe Tal como el TAP Porque hay un gobierno Acéfalo Pero que por lo menos Para la foto Tenga la sensación De que hay una continuidad Institucional Como corresponde Entonces bueno Esto se produjo hoy Hoy fueron a desayunar ¿Sí? Llegó Karina Millet Llegó Pose Que sería su jefe De gabinete Llevaron en un auto Juntamente con Javier Millet Preste atención A este detalle Porque no es un detalle menor Acá va a haber Y tiene que haber Una característica Del gobierno de Javier Millet Que es Esta De la austeridad De esta imagen ¿No? Porque yo Javier Millet Va a pedir muchos esfuerzos Muchos esfuerzos Que tienen que ver Con el gasto público Con el recorte En muchos sectores Entonces El primer ejemplo Lo tiene que dar él Tiene que dar un ejemplo De austeridad Yo digo Presté la atención Porque empieza a haber Pequeños detalles De esto Javier Millet Que en vez de llegar Con una comitiva gigante Llega manejando La hermana Él al lado El auto de ello ¿Sí? No va en un cúmulo De camionetas Es todo un mensaje Un Javier Millet Que termina los actos Y ha sido una cuestión Organizada No ha sido casualidad No es casualidad Que en Jujuy Que en la plaza De Tucumán Que en el patio En Córdoba Que en Rosario De Santa Fe Que en Mendoza No es casualidad Que termine El acto de festejo ¿No es cierto? De la libertad Avanza Y se limpie el lugar Son todos mensajes Perfectamente digitados Que se quieren dar A la sociedad Javier Millet Va a tener que dar Este ejemplo Y desde este ejemplo Va a empezar a exigir ¿Sí? A todo esto El hecho de ser legisladora Tiene una 4x4 en la puerta Este tipo de cosas Van a empezar a revisarse En la Argentina Van a empezar A cambiar O sea Va a haber un gobierno De autoridad Porque no se puede pedir esfuerzo Si no se da el ejemplo De autoridad Y esto empezó a pasar Se aclaró el tema De la licencia de masa Masa sigue hasta el día 10 ¿Sí? Este Es la diferencia grande A ver Millet tiene que Ha criticado a la casta Permanentemente No tiene que actuar Como casta O sea Tiene que estar acá El primer marco De diferenciación Tiene que estar dado En este tema ¿Sí? Así que creo que va a ser Fuerte este tema Que se va a dar ¿Se va a reunir Cristina Fernández Y Victoria Villaruel? Me da la sensación Que no Que esta reunión No va a pasar O sea Los enconos Son demasiado grandes El rencor De Cristina Fernández Quirno me parece Que es demasiado grande No creo que esta reunión exista Cristina Ha suspendido Su viaje a Italia Se iba Tenía un acto El día 24 de noviembre A la Universidad de Napoli ¿Sí? Pero se terminó suspendiendo Este viaje Me parece Me parece bueno Que se suspenda Había ya una Una crítica muy fuerte A cómo se hacía el viaje Porque iba en el avión presidencial Y no iba Este En un acto oficial Entonces usar el avión presidencial Para un tema privado Iba a ser un problema ya ¿Sí? Durante el gobierno Lo han hecho siempre Han hecho un uso Y abuso De los bienes del Estado Pero ahora Hay un gobierno en retirada El 10 de diciembre Se va Dejar esta señal Para que entre Una denuncia por atrás Me parece que Ha sido prudente Cristina Fernández Quieren suspender esta vida Por supuesto Que tampoco se va a bancar Ir en un avión de línea Digamos ¿No? Entonces Pasó esto Me parece que ha sido Prudente En tomar una decisión De esto La bomba que deja masa Bueno Acá hay mucho Para hablar ¿No? Porque deja Un proceso inflacionario Que no solamente Lo ha duplicado Y un poco más En el tiempo que ha estado Sino que a su vez Deja toda las La organización Como para que crezca El plan platita De los últimos tiempos Va a ser Estragos ¿No es cierto? Entre 6, 7, 8, 9 meses O sea El exceso de peso Que usted mete hoy En el mercado Cuando se Representa la inflación En 6, 7, 8, 9 meses después Así que No solamente Que deja una inflación Creciente Sino que a su vez También deja ¿No es cierto? Un escenario económico Que invita a pensar Que va a ser complicado Deja una deuda comercial Insospechada Usted puede hablar De 40 mil millones de dólares 55 mil millones de dólares Dicen algunos ¿A qué le llamo yo Deuda comercial? La deuda A los importadores Toda la gente Que importó ¿Sí? En los últimos tiempos Que le daban la sigla Y le tenían que entregar Los dólares A los 6 meses Porque la exigencia Computada No hay líquido de contraste Tienen problemas En la industria automotriz Tienen problemas En la industria metalúrgica Están paradas Las importaciones Hace muchísimo tiempo Si usted la quiere Alentar ahora Por más que inyecte La plata que inyecte Tiene que empezar A cancelar la deuda A cancelar la deuda De atrás O sea que El tema de importaciones Va a seguir Con muchos problemas Ahora ¿Por qué? Porque los importadores No quieren importar Con un dólar de 360 Si usted abre Las importaciones Sabe que Pueden llegar A traerle No alcanzan Los pedidos Para procesarlos Si un dólar Regalado Inexistente Porque no hay ¿Sí? Ahora Este dólar Como está Los exportadores Tampoco quieren liquidar Nada O sea Está todo parado Virtualmente parado Esto vamos a ver Qué es lo que pasa A partir del 10 de diciembre Pero hay una deuda comercial Que otra herencia Maldita que deja ¿Sí? El Banco Central Vacío Si usted analiza La reserva Del Banco Central Hoy Las brutas Están en 23 mil millones De dólares Las netas Son negativas ¿Negativas en cuánto? En 10 mil 11 mil 12 mil No le sé decir Pero usted no le erra Si le pone un rango Entre 14 mil Y 9 mil millones De dólares Negativas ¿Sí? O sea que hoy Se han usado Recursos suyos O sea Se han usado Parte de los depósitos Que usted tiene En el banco Para ir pagando cosas Para operar En el mercado De cambio Para pagar importaciones ¿Sí? Esto es lo que ha pasado Hay reservas negativas Uno de los cáncer Que deja El otro cáncer Que tiene el Banco Central Son las LELIC Las LELIC Y las operaciones De pase Hoy ¿Sí? Es un problema Sin solución A la vista Digamos 23 billones De pesos ¿Sí? En el discurso Inicial De Javier Milley Habló de dos aspectos Fundamentales Uno de ellos Las LELIC Lo primero Que hay que abordar Porque pretender abordar Este El dólar Digamos Y el problema Que hay con el CEPO Sin arreglar Las LELIC Es entrar en la puerta De la hiperinflación Es lo que dijo Javier Milley Que creo que Tiene toda la razón Del mundo ¿Sí? Entonces no hay forma No hay forma De tomar ninguna medida económica Que tenga que ver Con el CEPO cambiario Si usted no arregla La problemática De las LELIC Y son 23 billones De pesos ¿Sí? No es una cuestión fácil Si usted lo toma Al dólar oficial Al contado con liquidación Estamos hablando De 25 mil millones De dólares Si usted lo toma Al dólar oficial Estamos hablando De 65 mil millones De dólares Elija el número Que quiera Es una montaña De plata Es un gran problema El otro tema Que habló Milley Fue la reforma Al Estado ¿Qué quiere decir La reforma Al Estado? Y atacar El déficit fiscal Para esto Hay una serie De acciones No lo vamos a abordar Con claridad acá Pero el déficit fiscal Hay que atacarlo Y hay que ver En dónde se hace ¿No es cierto? Dónde se mocha Este tipo de cosas Acá Se empiezan a hablar De cuestiones raras Porque se dice Que Javier Milley Pidió que en el presupuesto Nacional Hay un recorte Del 15% Del PBI Esto es Literalmente imposible Digamos Por una sencilla razón El gasto Que tiene La nación De su parte Es nada más Que el 20% Del presupuesto Milley no puede Operar sobre Los recursos De las provincias No puede decir Bajen los gastos En la provincia Tienen que decir Los gobernadores Bájalo Porque no te mando Plata Pero no puede Hacerlo del presupuesto Si puede Hacerlo sobre Los gastos Del Estado Nacional Pero este El 20% ¿Cómo va a bajar El 13 El 14 O el 15 De ese 20? No hay forma No hay forma Digamos Decía bueno No la obra pública La obra pública Es el 1.6 Del presupuesto Del PBI O sea No hay forma De esto Pero va a haber Un recorte grande Y va a haber Una discusión En este tema El déficit fiscal Es un motivo Que Javier Milley Lo va a atacar Desde el primer día Hay que ver En qué dado De qué manera Y con qué Periodicidad se hace El otro tema Es la pobreza creciente Usted tiene hoy Índice de pobreza Que hablamos todos Pero el último Índice de pobreza Que hay Es a junio Del año 2023 Y de ahí Usted tiene Dos meses de inflación Del 12% Agosto y septiembre 12.4 Y 12.7 ¿Sabe cómo Impacta eso En la pobreza? O sea Que usted tiene hoy Una pobreza altísima Y una proyección Para este semestre Altísimo Le va a tocar A Javier Milley Dar a conocer Los números De la pobreza De diciembre Del 2023 Que no tiene nada Que ver con su gestión Pero le va a tocar A él dar estos números Que van a ser crecientes Que van a impactar Que van a impactar Fuertemente Porque van a crecer Respecto De lo del semestre Pasado Digamos ¿Sí? Los problemas Del CEPO Y de la brecha cambiaria No va a tener que atacar ¿De qué forma? Bueno Están supeditados A las del I Como lo dijo El propio Javier Milley Y como creo que lo dicen Todos los economistas Pero va a tener que atacar El CEPO cambiario Y la brecha cambiaria Hoy con un dólar Oficial De 360 Y un dólar Contado con liquidación De casi 900 pesos No hay forma No hay forma Se ha hecho este ajuste Digamos ahora Donde 50 y 50 50 y 50 ¿Sí? Usted exporta hoy El 50% De dólar oficial 50 contado con liquidación Hace un dólar De 614 pesos ¿Sí? Para ver si Se incentiva un poquitito Los exportadores A exportar Porque si no Decían que no se Hasta el viernes Llegó el tipo De cambio diferencial No se hacía más nada Bueno Sabe lo que pasa ¿No? Y hoy venció Los acuerdos de precios De precios cuidados Más de 50 mil productos Vencieron hoy No hay ningún anuncio Todavía de qué va a pasar Con esto Se prorroga hasta el día De diciembre No Muchos esperaban esto Para dejarle por lo menos ¿No es cierto? Al gobierno algo más claro Pero bueno Vamos a ver qué es lo que pasa ¿Sí? No hay definición De este tema Capaz que se hace algún anuncio En hora de la tarde Habló Miley Dijo que no hay lugar Para gradualismo ¿Qué le quiso decir con esto? Política de shock Digamos ¿Sí? Convocar a todos A sumarse O sea Este tema De convocar a una unión nacional Bueno Lo hizo sin distinción De ideología De nada Convoca a todos No importa Dónde hayan estado En el pasado Lo dijo de esta manera Digamos Convocó a todo el mundo A sumarse Que va a ser implacable Con los violentos Sobre todo aquellos Que pretendan defender Intereses indefendibles Esto Todos lo entendimos Que fue clarito ¿No es cierto? A las organizaciones sociales Que cortan las calles No se va a tolerar El delito Cárcel para los piqueteros Que quieran Topar calle Nosotros los jujeños Hemos vivido esto Fuertemente Si usted recuerda Cuando asumió Gerardo Morales En el 10 de diciembre Del año 2015 ¿Sí? Milagro Sara ¿Cuándo tomó la plaza? El 11 ¿Sí? Al día siguiente O sea El debate La pelea Por el dominio De la calle Es total Y ahí se dirimía Qué iba a pasar Con el gobierno De Gerardo Morales Si Milagro Sara Le quebraba la muñeca A Gerardo Morales En la plaza Esa vez Gerardo Morales Tenía un gobierno Totalmente condicionado Bueno, hoy Javier Milley Enfrenta algo parecido Ya hubo varias Organizaciones sociales Encabezadas Por Graboi Que fue el primero Que salió Pero acá tuvo Emilio Pérsico También Eduardo Belliboni Todos salieron A marcar la cancha Digamos, ¿no? El 10 de diciembre Vamos a estar en la calle Defendiendo Va a haber una pulseada Fuerte acá Y va a ser una cuestión Complicada también, ¿no? Este tema Va a ser complejo Javier Milley Nunca dijo Que no va a pagar Los planes sociales Lo que dijo Es que No va a permitir Que se lucre Con la plata De esto, ¿sí? Y acá hay mucha gente Que son los vivos De este tema Los que le roban A los pobres, ¿sí? Los Graboi de la vida Los Belliboni Este es el ejemplo Que hay que seguir Ahora, si usted Beneficiario de un plan Potenciar trabajo Cree que lo van a eliminar Un día por el otro No hay que dejarse Llenar la cabeza Lo que sí va a haber gente Que se le va a terminar El circo O se pretende Que se le termine Ese kiosco grande Que tiene, ¿sí? Los chocolates Rigot Este es el tema Que hay que apuntar O sea, esto es lo que Hay que terminar En este mal gasto De la política Y en esto que hacen Se enriquecen a costa De los pobres Que es lo más denigrante Que hay Porque hay gente Que le cobra a los planeros ¿Sí? O de dónde cree Que sale usted la plata Para movilizar La gente que moviliza Bueno, este es el tema Hay 160.000 planes sociales Lo dijo el fiscal Marijuán En la denuncia Que uso de gente Que viajaba en barco En avión, en auto Que salía al exterior Usted hace cuánto Que no sale al exterior Bueno, había Beneficiarios De potenciar trabajo Que salieron 160.000 Quiero creer Que estos 160.000 Por lo menos Van a dejar de cobrar No es poca plata Multiplique por 72.000 Y multiplique por 13 al año Y se va a dar cuenta De cuánto estamos hablando No es poca plata Va a cumplir El rajatabla Con los compromisos asumidos Otra expresión De Javier Milay Y también Que esto me parece Que desde el exterior Ha sido mirado bien Ha tenido una reacción En los mercados Muy fuerte El día lunes Fue feriado acá Pero no en el resto Del mundo Bueno, se valorizaron Toda la acción Y los bonos en dólares En el exterior Era bueno para los mercados Externos Escuchar este tipo De garantía Que del presidente electo Por supuesto Tuvo un tono Absolutamente mesurado Y leyendo Me parece que hay dos mil leyes Porque después Cuando salió afuera Habló de otra manera Y volvió un poco al tema Acá tuvo un tono más De presidente Como corresponde Mesurado Sin locura Leyendo Me parece correcto Si tiene que leer Para tratar de dar Un mensaje Acotado Y como corresponde Su primer mensaje Me parece que es bueno No fue un mensaje de tribuna Fue un mensaje netamente De un presidente Recientemente electo Dejo algunas definiciones Como las privatizaciones De TELAN Radio Nacional La TV Pública A ver Tira estas definiciones ¿Quiere decir que el día 11 Se está privatizando? No Pero se empieza a generar Una conciencia Oye ¿De qué estamos hablando nosotros? De que la TV Pública Tiene dos mil trescientos ochenta y dos empleados ¿En serio? La televisión pública Necesita dos mil trescientos ochenta y dos empleados ¿O es un reservorio político Para dar trabajo A los muchachos de la cámpora? Catorce directores Que ganan más de dos millones de pesos ¿En serio que hace falta Un directorio de catorce personas? ¿Quiere una cosa más anacrónica Que eso? Hay que tomar las decisiones De catorce personas Reitero O es un bastión político ¿Se da cuenta lo que empezamos? Hoy nos dicen que Veinticuatro mil quinientos Diecisiete millones de pesos Es lo que se tuvo que asistir A estas tres reparticiones Para que subsistan En el año 2022 Y que lejos de bajar los presupuestos A ver, paremos ¿Qué contrato de esta naturaleza? No Vendan publicidad Ganemos Vamos y vamos O sea, tiene que haber un método distinto Hay que empezar a bajar Javier Mele dijo en un momento dado Las empresas del Estado A las que se las puedan sacar No las vamos a sacar de encima Son treinta y seis Y sí Edenorio de Sur ¿Por qué tengo yo de Jujuy Que pagar la luz O pagar los subsidios De la luz de los porteños De la zona de Lamba? ¿Por qué tengo que hacer eso? Aiza ¿Por qué tengo que pagar yo Los subsidios de Aiza? Si yo soy de Jujuy Agua potable la pago Como tengo que pagar acá yo Bueno Hay muchas discusiones Que hay que dar acá Reitero No hay que irse a los extremos ¿Sí? Pero aunque no nos vayamos A los extremos Hay decisiones que hay que tomar Habló también Este De Aerolíneas Argentinas Que ya había dicho en campaña ¿No? Que se le iba a dar a los empleados Los empleados son competitivos Son eficientes Van a tener como defenderse Van a saber qué tener que hacer Hay que dársela a ellos Durante un año Lo van a dar capital de trabajo Marcó algunas definiciones en esto Por supuesto Después todo esto Reitero Hay que tamizarlo No le va a ser fácil A Javier Milley Generar ¿No es cierto? Una gobernabilidad Y generar La mayoría necesaria Para actuar en el Congreso Pero bueno Fue marcando definiciones YPF Hay que ordenarla Y venderla Dijo Dicen algunos Que va a ser Javier Iguazel Quien la ordena Yo me quedé pensando Las acciones de YPF Subieron un 42% De 10.50 No De 10.11 Se fueron a 15 dólares Con 53 centavos ¿Sí? Bueno En este marco Dice que hoy El valor accionario Es de 5.986 millones de dólares Y la La sanción que tenemos De la justicia neoyorquina Es de 16.000 millones de dólares Yo no lo entiendo bien Digamos O sea Que con la sanción Nada más debemos 3 YPF No lo entiendo bien Digamos ¿Sí? Kicillof Van a tranquilo Parece que ni siquiera Hace cargo de esto Y este error De Axel Kicillof ¿No? Pero bueno Habló también un poco Del FMI Se va a cumplir Con los compromisos Asumidos Ahora Está una cosa Absolutamente clara El acuerdo con el FMI La cosa Tiene un mensaje Hay que hacerlo Hay que hacerlo a lo bestia Algunos decían Bueno Le damos un bono Le ponemos un plan bono Y lo pateamos Usted a un banco Le da un bono Por este tema El banco se da vuelta Lo mira Usted ahorró El que ahorra En plazo fijo Y le da el mismo bono Digamos O sea El ahorro La gente Lo que está calzado Acá No es así O sea Javier Meleí En ningún momento Dijo este tema Tienen que buscar Cómo desarmarla Él entiende Que no es difícil Se puede buscar Alguna manera Digamos De apalancar Con alguna situación Y obtener fondos De afuera Como para Poder garantizar Una reestructuración De esto Sin que impacte En los mercados Y sin que le toque La plata A la ahorrista Hay manera No explico cómo Pero este es un objetivo Número uno Para todo Sirve para después Tratar de salir Del cepo Desde ya Y el otro tema Es bueno Lo que hablábamos recién La reforma del Estado El bajar el gasto Decíamos El gasto nacional El 20% La obra pública La obra pública Va a ser compleja Yo no comparto Lo que dijo Javier Milley De la participación Pública-privada Yo creo que Se tienen que aplicar Las dos cosas En participación Pública-privada Nadie le va a hacer Un cordón coneta Un barrio Pero sí es verdad Que hay muchas obras Donde la participación Pública-privada Puede actuar Se puede conseguir Financiamiento A través de la empresa Privada Y pueden convivir Tranquilamente Los dos sistemas Pero bueno Reitero Hasta acá Ya se conoció El nombre De quien podría ser Javier Milley No quiere seguir Dando nombre Hasta el 10 de diciembre Podría ser El ministro de infraestructura La realidad Es que Va a tener que avanzar En este sentido Con algún tipo De normativa Donde pueden convivir No puede no haber Obra pública Supeditar otros temas No puede no haberlo En ningún lado Del mundo No hay obra pública Hay un aspecto Fundamental Que quería Que quería referirme Que tiene que ver Con los 10 gobernadores Junto por el cambio Se habla De que iban a reunirse Con Milay Dicen que posiblemente Mañana Se reúnan Con Javier Milley Ya hay contactos Con gente De Milay ¿Por qué? Los 10 gobernadores Junto por el cambio Empiezan a buscar ¿No es cierto? Un canal de diálogo Abrir canal de diálogo Con esto Con Javier Milley Hablo de los que renuevan Y los electos Lo que el 10 11 de diciembre Empiezan a trabajar Como gobernadores Igual que Javier Milley Como presidente ¿Sí? Tienen problemas Muy serios Con la coparticipación No solamente Por las expresiones De Javier Milley Que dijo en algún momento Que iba a eliminar La coparticipación No es solamente por eso Analice la situación A hoy Saque una foto hoy Sergio Massa Eliminó El impuesto a la ganancia Para los salarios Hasta 15 salarios Mínimos vitales ¿Sí? 1.980.000 pesos ¿Está? Eso significado Que por ejemplo Para Jujuy Va a dejar de recibir En el 2024 55.000 millones de pesos Mendoza 170.000 millones de pesos ¿Por qué doy este ejemplo? Porque hay 3 provincias Que ya han ido a la corte A plantear amparos Por este tema Sergio Massa Sergio Massa Le había prometido A los 10 gobernadores Del norte De NOA Grande ¿Sí? En la reunión que tuvo De que iba a ser Coparticipable El impuesto a los cheques Y que iba a haber Un impuesto nuevo A las tierras Que tengan Algunos argentinos En el exterior A los campos Que con esto Iba a compensar Lo que perdían Las provincias No cumplió con esto Ya se quiere ir Del Ministerio de Economía Por supuesto No lo va a hacer Y ya las provincias El problema Lo tienen hoy No es que lo van a tener Si Javier Milay Toca la coparticipación Hoy Jujuy Dejar de recibir 55.000 millones El año que viene Tiene el problema Reitero Estas 3 provincias Están en la justicia El día 11 Están en el resto ¿Sí? Porque es un problema Que le ha transferido Sergio Massa A todas las provincias Y que hoy están Y encima está el tema Del IVA Donde bueno No creo que ahora Se pueda dar No es cierto La sanción de la ley Para el año 2024 Hasta el 31 de diciembre El IVA Se devuelve El débito fiscal A determinados contribuyentes No es poca plata También La que se deja de percibir Así que El tema está planteado Los gobernadores Me abren canales de diálogo Y Javier Milay Necesita los canales de diálogo Hoy Unión por la Patria Tiene 33 senadores La llave la tiene Cristina Para cualquier tipo de situación Hoy Javier Milay No tiene ni un tercio Ni en diputados Ni en senadores O sea que si Querrían juntarse Y hacer un juicio político Lo pueden hacer Tiene que empezar A construir acuerdos Una buena forma De construir acuerdos Es con los gobernadores Porque estos 33 senadores Que hoy parece Una unidad monolítica Cuando vos tenés gobernadores Que están en un marco De negociación Con el presidente De la república También tenés senadores Que dicen Que dicen que yo voto Un canal de diálogo Un último comentario Chiquitito Pasó un tsunami El domingo Pasó un tsunami Tremendo ¿Sí? Junto por el cambio A ver La coalición sílica Ya dijo Nosotros nos fuimos Radicalismo Hemos dividido Cornejo Y Valdez de Salta Están en diálogo Con Milley El resto Lustó Morales Están fuera De este esquema Digamos O sea El radicalismo Tiene hoy Una pelea interna Tremendamente grande El pro Ni que hablar La reta Prácticamente Ya no pertenece Al pro Macri Y Patricia Burley Avanzaron para este lado Bueno El justo por el cambio Directamente Tiene que rearmarse Todo Ha dejado de ser junto ¿Sí? Y tiene poco de cambio También Tiene que rearmarse Y rediscutirse Unión por la patria Y quedó Kicillof Con un buen resultado Porque si bien es cierto En Buenos Aires Ganó por poco La elección Que él jugó fuerte Ganó bien Kicillof quedó Como marcando Ahí masa Prácticamente desaparecido Cristina Fernández De Kirchner Hoy creo que empieza A preocuparse más Por las causas judiciales Que por el futuro político Pero tiene una llave grande Las grandes representaciones En todos los poderes Legislativos De ella Ella puso los candidatos El que teaba Va a tener que negociar Con ella Digamos Es el aseguro que busca Pero la justicia Avanza contra ella Máximo Kirchner Perdido en la batalla La cámpora Ha quedado Totalmente denigrada Digamos O sea Hoy Unión por la patria Tiene que entrar A repensar Si igual O peor Que junto Por el cambio Es que ahora En Randazzo Ya está Arrimado a mi ley Reestructurándose Y me parece Que puede haber Un punto de comunicación Randazzo capaz Que termina Como presidente De la Cámara de Diputados En una mesa Y en la comunicación 7% lo votó En Córdoba 75% Sacó mi ley En Córdoba No es un espacio Que le va a ser ajeno Y va a haber mucho contacto Acá La izquierda Más de lo mismo La izquierda creo que Si no se repiensa La verdad que ya cansa Ya no da ganas De escucharlo Más de lo mismo Toda la vida El mismo discurso Sinceramente El 2.70 sacaron Honestamente Tienen que repensarse Tienen que cambiar El discurso Hacer algo Y en el medio De esto Están los libertarios Que son los ganadores Pero era esportivo Mi ley Tienen que empezar A reconstruirse Jujuy mismo Enseguida vamos a conversar Con Mario Nayar Pero Jujuy mismo Hice una excelente intención Pero ellos son conscientes Que ha sido esportivo Mi ley Ahora viene el gran debate Empezar a construir política Ellos tienen que empezar A transformar esto Acá en Jujuy En un partido fuerte Que empiece a tener pretensiones Que tenga una buena elección Legislativa Entre dos años Y que se solidifique Para tener un buen candidato Entre cuatro Esto me parece Que es un gran desafío No solamente De los libertarios De Jujuy De los libertarios De todo el país Porque ganó en 21 provincias Y muchas de ellas Sin siquiera tener Sin siquiera tener Una estructura Vino dos ahora Jujuy No tenía una estructura Ni partidaria Acá fue con otro nombre Digamos Acá era el Frente Renovador Federal Bueno Este es el gran desafío De los ganadores De esta elección Del día domingo Vamos a la pausa Que nos volvamos Estamos con Mario Nayar Muy bien amigos Volvemos al aire Estamos en este bloque Acompañado de Mario Nayar Diputados al Parla Sur Electo el día domingo Mario gracias por venir Muy buenos días No Electo el día domingo Dije yo Electo mucho antes Perdón Electo en octubre Mucho antes El 22 de octubre Bueno Un gran desafío Ahora esto ¿A ustedes los sorprende Tenían estos números? Teníamos los números Tal vez no En el 60 Y pico por ciento No los teníamos En la elección de agosto Si esa Nos sorprendió A todos Yo recuerdo Yo les decía A los muchachos Que Nos pusiésemos La pila Que saquemos 40, 60 mil votos Para poder Seguir participando Nos sorprendió A nosotros mismos El resultado De la elección de agosto Bueno A partir de ahí Se confirmaron En la elección De octubre Y ya sabíamos Que Javier Millet Iba a ser presidente ¿Cómo imaginas Javier Millet Tiene que empezar Hoy un gran desafío A construir política A construir consensos ¿Cómo imaginas esto? Muy difícil Muy arduo Muy intenso No va a ser Absolutamente Nada fácil De hecho Estamos Girando el país 180 grados Lo expresado De alguna manera Entonces Se hace Mucho más 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 difícil Pero Nos deja La esperanza La esperanza Del cambio Que va a ser Bueno Para todo Todo el país Hay que terminar Con todo Hay que recuperar Los valores De la política En definitiva La política Tiene que volver A ser un servicio A la comunidad Y no un servicio Personal Yo miraba Me da la sensación Que Javier Millet Tiene una obligación De austeridad Porque va a exigir Muchos cambios Va a exigir Muchos esfuerzos Y cuando uno exige El esfuerzo El primero que tiene Que darlo O sea Hablo mucho tiempo De la casta No puede tener La misma conducta De la casta Tiene que tener Una conducta Distinta Distinta ¿Cómo imaginas esto? Que va a ser así Yo lo ejemplificaba Hoy con llegando Un auto Va a ser así Gradualmente Con altibajos En más o en menos Pero que va a ser así Porque Javier Millet Es así Es una persona Muy austera Él mismo lo dijo Y lo dijo Públicamente Yo A mí no me interesa La guita No me interesa El poder Yo Termino mi mandato Y me vuelvo a mi casa Ni siquiera está pensando Como Viene ocurriendo En este país Que todos tratan De perpetuarse Y él dice Yo termino mi mandato Si la gente Me vuelve a elegir Haré el otro Y me vuelvo a mi casa Y yo en mi casa Soy Feliz Con Con Mi Mi Híjito De cuatro patas Y haciendo un poco De economía Yo soy feliz Pero ojo Que lo dice Digamos Sentidamente ¿Cómo te imaginás En dónde tiene que Construir consenso Mi ley En dónde Ya lo ubicó Con Macri Con Patricia Burry Digamos Que de alguna manera Van a No digo co-gobernar No es la palabra Pero van a Van a aportar Van a aportar ¿Sí? Van a aportar Aportaron en fiscalización Y van a aportar En segunda y tercera línea Digamos Mientras más consenso Se construya Es mucho mejor Lo que hay que entender También Que no porque Se dé El consenso El acercamiento De De Uno u otro sector Eso significa Que Va a significar Que Ese sector Puede romper Las reglas Que Propuestas De ninguna manera Porque si no No estamos Hay bases Fundacionales Que no se tocan Digamos Exactamente Incluso Al Al sector De De Macri Claramente Mi ley Le expresó Que Economía Es innegociable Que Economía Es de Javier Mi ley Que Puede Ayudar Pero Bajo Las reglas De ¿Va a ser Sturzenegra El ministro? Se está Hablando De eso No No hay Nada Confirmado Sería Mucha aventura Tirar Asegurar Ese nombre Hay que Respetar Hay que ser Orgánico Y acá En Jujuy ¿Cómo Imaginas Vos La continuidad? Porque Ustedes Fueron Partido Renovador Federal Que era Un partido Que vos Lo presidías Digamos ¿Sí? Se va A transformar En la Libertad Avanza En Jujuy ¿Cómo Imaginas Esto? ¿Y cómo Crees Que se puede Construir De cara A futuro? Por el Momento Va a seguir Siendo El partido Renovador Federal Somos Integrantes A nivel Nacional De La Libertad Avanza O sea No estamos Adheridos O prestados Correcto Sino que La integramos Desde adentro La Libertad Avanza Me costó Un año Llegar a eso A ese Acuerdo Nacional Entonces Por el Momento Va a seguir Personalmente Y creo Que a los Que me Acompañan Dentro De la Estructura Partidaria No les Importa Piensan De la Misma Manera No nos Interesan Los Nombrecitos Ni los Colores Partidarios Estamos Dispuestos A hacer Política Por Jujuy Por el País Y la Conducción Es Lo hemos Hecho Siempre Bueno Quizás Ahora Se Entienda Abrirle La Puerta A todos Los Argentinos De Bien Sin Importar Los Colores Sin Importar Las Ideologías Las Únicas Condiciones Que Yo como Presidente Y como Artífice De que Javier Miele Haya Podido Participar Acá En Jujuy Se Llaman Respeto Y que Trabajemos Juntos Por La Provincia Ahora Mario Hay La Necesidad De Construcción Política Ahora Que Tiene Mucho Trabajo De Campo En El Caso Ustedes Son Tres Cabezas Visibles Pero Tres Cabezas Más Visibles Tanto Manuel Quintar Como Exegela Tauche Van a Pasar A tener Una Función Nacional Que Lo Va a Obligar A Estar Un Poco Lejos El Caso Tuyo Es Distinto Porque Se Va Y Se Viene Tu Presencia Acá Local Va a Ser Grande Esto Cómo Puede Compilar Que Los Tres Sigan Juntos Armando Una Estructura Porque Ahora Viene Mucha Exigencia De Armado Si Bueno Casi A Diario Conversamos De Eso Con Ezequiel Atauche Manuel Quintar Para No Tirar Por La Borda Todo El Es Fuerzo Que Venimos Haciendo Y Para Poder Acompañar Del Proyecto Javier Mire Javier Mire Como Decía Al principio Está Haciendo Un Giro Prácticamente 180 Grados En Lo Que Es La Política Argentina Lo 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 Y no solamente es perder acá en la provincia, es restarle ayuda al proyecto de esa Argentina distinta que queremos y que hoy encabeza Javier Milley como presidente. Es difícil, a ver, muchas de las propuestas que tiene Javier Milley, la gran mayoría tienen que pasar por el Congreso. Hoy hay números que son absolutamente adversos, digamos, hay que construir en esto. ¿Cómo te imaginás, con qué sector te imaginás, o sea, cómo se logra arrimar este consenso? Bueno, si bien es cierto, por ejemplo, acá en Jujuy, nosotros no tenemos mucho acercamiento con la gente del PRO, de Patricia Bullrich, de hecho Patricia Bullrich acá en Jujuy sacó 20 o 25 mil votos en la elección, no es un número que mueva la aguja, pero estamos, en estos momentos ya estamos conversando con referentes del PRO de Jujuy, como ser Sergio Celaya, Lucho Angelini y hay algunos otros que se van acercando, porque acá lo que hay que pelear no es el partido, no es el espacio partidario que es chiquitito, es ínfimo, acá lo que hay que pelear es sostener el proyecto de cambiar el país. No, pero yo te preguntaba en lo nacional, digamos, ¿cómo lográs, Cámaras Senadoras, tenemos, tienen 7 senadores aquí, ¿qué sectores que le busques suban acá? Cuando yo personalmente le pregunté a Javier Milay cómo iba a hacer con eso, me dijo, mira, yo voy a intentar tener el consenso, tener legisladores de otros partidos, no me interesa de dónde sean, sino que luchemos juntos y si no logro eso voy a ir a una consulta popular y los voy a exponer con la gente. Yo recuerdo y digo, bueno, lo de la consulta popular es viable, pero podés hacer una o dos consultas, hacer una consulta popular es casi como las elecciones que hemos pasado. La consulta popular, si no viene del Congreso, tampoco es... Para que sea vinculante tiene que venir el Congreso, si no, no hay vinculante, entonces... Puede haber, yo entiendo que mi discurso popular... Es una encrucijada bastante dura, entonces yo creo que... Por eso la apertura con el espacio del PRO, con el espacio de Randazzo, con el espacio de Schiaretti, son saludables, son saludables. Creo que eso nos va a dar fuerza para lograr ese consenso, para aprobar las medidas que hacen falta. Y en lo individual, ¿cómo ves tu...? Ahora te toca una tarea, tenés que asumir en el Parla Sur. ¿Cómo ves tu accionar en el Parla Sur? ¿Qué te interesa? ¿Qué podés llevar? ¿Qué conoces de lo que se trabaja en el Parla Sur? Sí, estuve viendo, porque la verdad que hay poca información, porque el Parla Sur ha quedado un poco obsoleto, y hay que actualizarlo, hay que ayornarlo, hay que sacarle el proteccionismo que sostuvo, hay que hacer una apertura mayor. Y a partir del 2020, los dictámenes que hacía el Parla Sur iban a ser vinculantes. No se logró eso. Entonces, quiero ver de intentar interponer un proyecto para reformar, para actualizar ese Parlamento del Mercosur. Y a partir de ahí, hay muchísimo por hacer respecto a la provincia de Jujuy. No nos olvidemos que tenemos el corredor bioceánico, que somos una provincia limítrofe, que tenemos mucha riqueza, actualmente con el tema del litio, con el tema de las energías renovables. Prácticamente el Parla Sur, que nació tratando de imitar a la comunidad europea, y que pretendía tener una moneda común, como es el euro, en aquella época era casi imposible, frente a un monstruo como es Brasil. Hoy, directamente, ni lo mencionemos. Hay que reformularlo. Bueno, tratar de que tenga su relevancia, y no que solamente haga recomendaciones, dictámenes. Hasta ahora, lo más importante que tiene es velar por la salud de la democracia en los países miembros. Que ahí, realmente, resulta muy importante lo que hace el Parlamento. Y luego hay que intensificar el intercambio regional, intercambio no solamente comercial, que uno dice el Parla Sur, el Mercosur, y en el acto piensa solo en intercambios comerciales. Sí hay que hacer, incrementar el intercambio comercial. Pero yo, desde mi lugar, quiero incrementar el intercambio universitario, el intercambio cultural, el intercambio profesional. que nuestros profesionales puedan ir a los países miembros del Mercosur y, del mismo modo, y hacer ese intercambio. Porque ahí vamos a producir no solamente un intercambio de conocimientos, sino también hasta de tecnologías aplicadas. Creo que va a ser importante. Lo que pasa es que hay que ponerse a trabajar y, como digo, hay que reestructurarlo al Parla Sur para que funcione. El reglamento dice que debe reunirse una vez por mes. Son 10 sesiones anuales. Creo que este año lleva 3 o 4. Siempre en Montevideo, ¿no? Sí, ahora, tal vez, cuando asumamos, sea en Colonia. Eso me deja un poco molesto. Porque, bueno, el presidente del Parla Sur, que es diputado, inaugura una obra en Colonia y quiere hacerlo en Colonia. Entonces, yo digo, no es hora de hacer política, sino de hacer gestión. Entonces, solamente esa sesión, digamos. Esa. Mario, te agradezco mucho la visita. Muchísimas gracias a vos. Y, bueno, cambiemos de Argentina, vamos. Y convencidísimo con lo que vengo diciendo de hace rato. Si lo hacemos juntos, podemos. Gracias por venir. Nosotros nos despedimos. Dios mediante hasta el próximo martes, acá en la pantalla de Canal 4 de Jujuy, a las 14 horas. Y no se olvide, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias. 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 Gracias.